tenemos aquí si no me equivoco aquí en el musgo mirad 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 mirando que se va por ahí espero que se vea bien y miras qué maravilla de la naturaleza creciendo en el musgo y aquí está un marzuelo de primera calidad clase ahí en el musguito escondido mirar el misterio tan característico de color blanco de esta seta ahí lo tenéis vamos a taparlo bien ahora éste se viene con nosotros esto lo tapamos y vamos a buscar por aquí a ver si encontramos algún algún bultito más que nos dé alguna pista porque es una seta que no asoma para nada ya lo estás viendo no asoma para nada y normalmente crece en corritos así que vamos a buscar y seguimos mi gente